Entre el sol y tu belleza jak báš, jáiven nemůžeš si zastavit Jízda rychlem autě nájem se zrychluje to při tím sunačným miastem jak báš, jak báš, jáiven nemůžeš si zastavit je toiony hrok je a nice levně v noci, když cesty voní asfaltem Ya, esto es muy fuerte y nice En el noce cuando las camas asfaltando Oh Dios, oh Dios, ya No puedo dejarme Got them, yo he te dejado de comer Got them, yo he te dejado de comer Got them, esto es muy fuerte y nice No puedo dejarme, got them Ya se te dejado de comer Got them, yo he te dejado de comer Got them, yo he te dejado de comer No puedo dejarme, got them No puedo dejarme, got them Ya ležim, vete, un alzar, a te jucerkám koul Ya ležim, podbijem suncem Ya ležim, vete, un alzar, a te jucerkám koul Ya ležim, podbijem sunce Got them, yo he te dejado de comer Got them, yo he te dejado de comer Got them, yo he te dejado de comer Y por favor, y por favor, ya no puedo dejarme Y por favor, y por favor, ya no puedo dejarme Goddamn, yo soy tu te de umar, Goddamn Yo soy tu te de umar, Goddamn No hay tu hordes que me hayas No hay tu hordes que me hayas, Goddamn Yo soy tu te de umar, Goddamn Yo soy tu te de umar, Goddamn No hay tu hordes que me hayas No hay tu hordes que me hayas Oh 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 Gracias por ver el video.